Increíble el tercer partido entre San Diego y los Mets de New York, donde los padres se impusieron ante el gran favorito, ya que con su picheo estos tenían todos los pronósticos a su favor, cosa que no sucedió así, ya que los de San Diego le dieron una gran sorpresa en el último partido. En este encuentro, Geoff Mogrow fue el gran héroe del partido, quien se encargó de lanzar durante 7 entradas en blanco donde solo permitió un hit a los de New York, y este por parte de Pete Alonso. Resaltando que esta gran actuación monticular se vio interrumpida por el manager de los Mets, quien trató de desconcentrar al pitcher, enviando a los árbitros a que lo revisaran, acusándolo de tener sustancia prohibida en su oreja, cosa que para nada afectó al lanzador, ya que este se mantuvo bien dominante durante todo el encuentro, y no fue hasta la quinta cuando Alonso logró conectarle el único imparable que pudieron hacer los de New York durante todo el partido. Pues para el picheo de los Mets no le fue nada igual, ya que su abridor Chris Bassi fue sacado del partido en la cuarta entrada, ya que había permitido 3 carreras, las cuales empezaron en la segunda entrada, tras un sencillo de Austin Nola que trajo 2 carreras para la goma, permitiendo así otro hit en la tercera entrada, esta vez por parte del jardinero Trent Grichan, quien tomó estos partidos de la serie en sus hombros, tanto a la ofensiva como a la defensiva, haciendo increíbles jugadas y produciendo a toda máquina. La cuarta carrera del partido llegó en la quinta entrada, en las manos de Manny Machado, quien conectó un sencillo entre medio del jardín central y derecho, batazo que permitió que Profar anotara, mientras que Mogrov continuaba con su excelente participación desde el montículo, permitiendo en esa entrada el primero y el único hit conectado durante todo el partido por parte de los Mets. Para en la octava, el manager de los metropolitanos trae a su mejor cerrador, el lanzador Edwin Díaz, al cual no le fue nada bien, ya que Juan Soto, con todas las ganas que le tenía, se desahogó un poco, conectándole un roletazo por tercera, el cual permitió que los de San Diego anotaran 2 carreras más. Para de esta manera terminar el partido 6 carreras por 0 luego que los bates de los Mets no respondieran, conectando únicamente un hit durante todo el partido. ¡Gracias!